La caravana de migrantes centroamericanos que hace un mes partió del sur de México ya está en la frontera con los Estados Unidos. El grupo que se redujo a cerca de 400 personas solicitarán asilo en la nación norteamericana. El Vía Crucis del Migrante 2018, como se conoce a esta caravana, busca visibilizar la situación vulnerable en la que viven miles de centroamericanos. Solo unos 50 han logrado cruzar el paso peatonal conocido como el Chaparral, donde se entregaron a las autoridades a la espera de ser atendidos. Entre tanto, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras dijo que el cruce en San Diego no podía aceptar más solicitudes por el momento porque la cantidad de gente apostada ha colapsado el lugar. Los migrantes hicieron la travesía a pie sobre trenes de carga y en autobús durante el último mes y muchos de ellos dijeron que temían por sus vidas en sus países de origen. El gobierno del presidente Donald Trump ha estado siguiendo los pasos de esta caravana desde que partió el 25 de marzo pasado cerca de la frontera entre México y Guatemala. El secretario de Justicia, Jess Sessions, ha dicho que la caravana es un intento deliberado de socavar las leyes y sobrecargar el sistema norteamericano.